Venezuela y ya estamos de regreso con mucho más deportadas preparados para debatir en un nuevo foro muy importante. Por eso los invito a que se pongan cómodos porque hoy hablaremos de la cirugía reconstructiva, más allá de lo estético. También conversaremos de personas que han tenido algún tipo de trauma o han pasado por una enfermedad devastadora que ha dejado alguna parte de su cuerpo seriamente comprometida. Para ello, para ayudarnos en relación a este tema, ya está con nosotros nuestro querido Dr. Willander Koss. Él es médico cirujano plástico y reconstructivo y cirujano maxilofacial porque abarca todo esto, ¿verdad? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá con usted y conversar un poco sobre la cirugía reconstructiva, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así es, también nos acompaña nuestro pan, el bellísimo Jordán, el bellísimo de esta pena. Es la batalla para estar pendiente del arroz, que lo deja ya haciéndolo. Doctor, empecemos. ¿Qué diferencia existe entre una cirugía reconstructiva y una cirugía cosmética? Realmente el inicio de la cirugía plástica comienza con la cirugía reconstructiva, que incluso su concepto habla de que primero debemos reconstruir y por último tenemos que tener la parte estética. ¿Qué pasa con la cirugía reconstructiva? Tiene una gran gama, como es la cirugía reconstructiva en pacientes o en pediátricos que nacen con algún defecto congénito, en pacientes que han sufrido algún accidente de tránsito o algún traumatismo que haya desfigurado algo de su cara, también en pacientes que han pasado por procesos tipo cáncer, que aquí es muy frecuente el cáncer de mama, y las reconstrucciones post-matectomía es una de las más prácticas acá en el país. También tenemos la cirugía maxilofacial, que es la que se encarga de reconstruir la cara después de fracturas faciales, o incluso también en pacientes que nacen con algún déficit o dificultad congénita. Vamos a comenzar precisamente con esas dificultades congénitas. Es muy común en nuestros niños, o sobre todo hoy en día, que están naciendo con paladar bífido, o bueno, con, como se llama, labio leporino, o también se le puede decir hendidura del paladar. ¿Cómo podemos manejar o cuáles son los médicos que pueden atacar esta, digamos, esta enfermedad? ¿Solamente es intrínseco de los maxilofaciales o también de los cirujanos plásticos, o trabajan en conjunto? Realmente, las patologías congénitas, como el labio hendido y el paladar hendido, es una patología que debe manejar un cirujano plástico. En el país existe una gran cantidad de niños que nacen con este problema debido a la desnutrición durante el embarazo. Actualmente, habemos un grupo de cirujanos plásticos de diferentes partes del país que formamos una fundación llamada Somos Guayana Sonrío. Vamos dos veces por año a Guayana y operamos entre 50 y 100 niños que sufren de esta patología. ¡Qué maravilla, doctor! Pero 56 niños en el periodo de año, ¿no? En un año. O sea, son aproximadamente 50 niños en jornadas que duran tres días. Son cuatro quirófanos. Tú sabes que es como complicado, sobre todo para los niños. Vamos a tocar primero el área de los niños y después, bueno, me imagino que vamos a tocar el área de las mujeres. Para los niños es súper complicado llevar un estilo de vida, sobre todo porque los niños, digamos que por el proceso de inocencia a veces ni siquiera entienden ni comienzan a hacer lo que conocemos como el bullying. Y de repente para los niños es súper complicado poder llevar ese estilo de vida en el que siempre te están atacando o te están señalando por tu condición. Ahora, dentro del proceso de la fundación, ¿cómo pueden contactarlos ustedes? ¿Cómo es el periodo, el proceso de trabajo? ¿Necesitan ciertas especificaciones los padres? Porque de repente si no hay papá y mamá y el niño está solo, ¿ustedes tienen algún personal o algún equipo que se encargue también de buscar a todos los niños? Sí, por supuesto. Pueden seguir la fundación por sus redes sociales que son arroba Somos Guayana Sonríe. Nosotros captamos los niños desde el nacimiento y se comienza un tratamiento porque esto merece un tratamiento que es bien en conjunto. En cuanto a lo que tú hablas del problema social que genera, no es solamente para el niño, es también para los padres. Ok. Porque es enviar a tu niño al colegio con una patología congénita donde sabes que es propenso a que le hagan bullying. ¿Qué pasa? Se capta el niño desde el nacimiento porque tiene que tener una serie de tratamientos. Cuando hay labio hendido hay que colocar una férula que va a separar la cavidad nasal de la cavidad oral para que el niño pueda lactarse. Porque si no, puede pasar parte de este contenido de lactancia materna a las vías respiratorias. Ok. O sea que no solamente, doctor, la cirugía reconstructiva o la cirugía cosmética es estética, sino que realmente es medicinal. O sea, se necesita para poder continuar una vida normal. Claro, la cirugía reconstructiva es su principal función o lo principal que debe hacer es tratar de resolver un problema, ya sea físico, algo solamente visual o algo que tengas alguna limitación para que tú puedas volver a tener esa función. En cuanto al labio hendido o el paladar hendido hay una comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Por eso estos pacientes tienen, los que no se operan a tiempo, tienen esta voz nasal. Claro. Doctor, fíjese que estamos hablando del caso de nacimiento, ¿no? Pero por lo menos voy a hablar de un caso particular. En mi caso, yo a los dos años tuve un accidente por descuido, decirlo de una manera, en donde perdí tres dedos de mi mano. A los dos años. A los dos años, cumpliendo tres años, exactamente. Faltaban dos días para mi cumpleaños. Y me llevaron precisamente a emergencias. Ahí, bueno, me hicieron el tratamiento y gracias a Dios yo tengo, recuperé por completo la función de mi mano y puedo ser una persona completamente normal. ¿Es necesario después de un traumatismo de este tipo, de una operación de este tipo, acudir a, de repente, a psicólogos o tratamientos para hacer de esta operación algún proceso de entendimiento para el niño? Por supuesto. El manejo, en teoría, de cualquier patología, sobre todo en niños, tiene que tener un manejo multidisciplinario, incluyendo un psicólogo, tiene que estar un pediatra. En el caso de patologías, como conversamos del labio hendido, tiene que estar un foniatra para ir educando a ese niño. ¿Qué pasa? Como en tu caso, es un problema que inicialmente fue funcional, que tuviste que seguro hacer algo de rehabilitación. Y rehabilitación me llevaban, de repente, también al tema de aprender a escribir, a utilizar. Yo soy derecho a aprender a escribir y, bueno, hoy en día, y doy las gracias a Dios, a mi mamá, que en ese caso fue la que tuvo la conciencia de decir, oye, tras un accidente como esto, lo primero que hago es colocar las piezas en hielo y llevar, envolver y hacerle presión para que no exista un derrame. Y, bueno, muchos de otros protocolos que pueden existir. Pero sí, recuerdo que me llevaron a ese tratamiento y, bueno, de verdad, mi vida ha sido, gracias a Dios, normal. Nunca tuve ningún tipo de trauma, no sufrí de bullying. Yo creo que el bullying me lo hago yo mismo. Doctor, es muy importante lo que dice Dave, porque hay cosas que, ¿sabes? Que no están en nuestras manos predecir qué van a pasar. Pero, en esta ocasión, queremos todos hablar sobre los biopolímeros. Muchas de las mujeres acuden a centros, digamos, que no están capacitados para hacer un aumento tanto de senos como tal vez de glúteos y utilizan estas, digamos, estas sustancias que no están permitidas. ¿Se puede revertir el efecto del biopolímero ya después que, obviamente, causa supuración, causa inflamación y causa todo esto que desencadena? ¿Se puede extraer por completo el biopolímero? Realmente, no es posible retirar el biopolímero por completo porque él tiene algo bien especial que es su poder de migrar. Vaya. Son realmente una sustancia que tiene una facilidad para migrar, no solamente porque, en teoría, es para aumentar el tejido graso en ese espacio porque tenemos piel, tejido graso y músculo. Y lo que buscan con la inyección de estas sustancias que están prohibidas, incluso están en Gacete hace mucho tiempo ya, que actualmente lo siguen colocando, porque no siguen llegando pacientes a las consultas, es aumentar ese espacio. ¿Qué pasa? Cuando él migra, puede migrar hacia el área muscular o hacia la piel. Esas son regiones que no se pueden tocar en una cirugía. Porque puedes comprometer la movilidad del miembro inferior o puedes producir úlceras a nivel de la piel. Ok, ahora, fíjate, eso es súper importante que las personas en casa lo sepan. Yo sé que se han hecho muchas campañas a nivel nacional, incluso a nivel mundial, con el tema de los biopolímeros. Benevisión incluso ha hecho muchas de estas campañas. Pero es importante porque por lo menos un caso muy personal, muchas personas no lo saben, espero no se moleste conmigo cuando lo diga, Sol en algún momento, mi esposa, no sé quién, Sol mi esposa, en algún momento tuvo biopolímeros en los glúteos. Ella tuvo una complicación, estuvo muy fuerte la situación, la que ella experimentó. Incluso ella tiene una cicatriz en la columna porque los biopolímeros subieron cada parte de la columna. Y hubo una extra... o sea, si gracias a Dios de verdad que se pudieron extraer gran parte, aún tiene, sin embargo, no le molesta. Pero ¿cómo saben una mujer cuando está afectando o no? Porque yo también tengo amigas que dicen, no, mira, yo tengo los biopolímeros y están allí y a mí no me molestan. Entonces, yo como que no los toco porque también hay muchos rumores que dicen, no, no, si no te duele, déjalo allí, ni los mires ni los toques. O sea, pero si te... Hay muchos, muchos mitos en este caso. Sí, ¿existe algún control? Sí, existe en el Hospital Vargas hay un equipo multidisciplinario, hay inmunólogos, infectólogos, internistas que se encargan de manejar pacientes que no han hecho ningún tipo de complicación. Y se le da un tratamiento, que es un tratamiento crónico que minimiza la posibilidad de que el paciente haga una complicación. ¿Qué pasa con el biopolímero? Al colocar la sustancia, el biopolímero es capaz o no de hacerte la complicación, depende de muchos factores. Realmente es como una lotería, hay pacientes que se lo colocan y no tienen ningún síntoma. Pero hay pacientes que al colocárselo puede traer complicaciones incluso hasta la muerte, que es algo grave. Hablemos de las personas que quieren por salud de repente hacerse un bypass gástrico o aquellos que de repente quieren acudir a la parte estética. Estoy muy gordito y quiero ya empezar a perder. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque sabemos que esto ha sido una de las operaciones más complicadas. No me lo responde en este momento. Doctor, son muchas las preguntas. Mi gente hermosa, ustedes no se muevan porque este tema es de suma importancia. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero al regreso seguiremos conversando en nuestro foro sobre cirugía reconstructiva más allá de lo estético. Ya venimos. Mi gente hermosa y regresamos de comerciales listos para seguir conversando de este tema tan importante como lo es la cirugía reconstructiva más allá de lo estético. Para ello tenemos acá a nuestro doctor Willander Koss, que nos estaba explicando muchísimos detalles sobre muchas cosas. Ya hablamos de labio leporino, estamos hablando también de emergencias como las de Dave, hablamos también de biopolímeros, pero dejamos una pregunta que por favor Dave, necesito que la repitas. Ok, hay muchas personas que acuden a realizarse el bypass gástrico, algunos por el tema de bueno, ya necesito por salud parar el tema de la obesidad, tratarlo, y otros que por la parte estética acuden y también sabemos el alto grado de complejidad que puede existir a la hora de someterse a esta operación. ¿Con recomendaciones, sugerencias, es recomendable aplicarse el bypass gástrico? Por supuesto, actualmente la cirugía del obeso es una cirugía que ha tomado un gran auge, ya que la obesidad dejó de ser un factor de riesgo para convertirse en una enfermedad, ya que producía demasiados síntomas, aumento de la tensión arterial, problemas del azúcar, y el incremento de cirujanos que se prepararon en el país, que hay muy buenos cirujanos que están haciendo cirugía bariátrica, cirugías generales, y esto hace que haya un auge también para nosotros de pacientes, después que pierden mucho peso, hay un sobrante cutáneo bien importante, y esos van a una parte de cirugía plástica, que es reconstructiva, se llama cirugía post pérdida masiva de peso o cirugía post bariátrica, pero en cirugía estética no se maneja la obesidad, la obesidad se maneja con cirugía bariátrica, y después nosotros nos encargamos de la parte reconstructiva. Doctor, es muy interesante resaltar que en todos los casos estamos hablando de que no solamente es intrínseco de la cirugía plástica, sino que también es un sistema multidisciplinario, es decir, se incluyen muchísimos otros especialistas en cada, digamos, en cada fenómeno como tal o en cada enfermedad como tal. Vamos ahora a la parte de oncológica. La cirugía plástica ayuda muchísimo a todas estas mujeres que han padecido de cáncer de seno. ¿Existe la posibilidad para esas mujeres que han sido totalmente, digamos, le han quitado totalmente sus senos, tener senos nuevamente completos así como lo tenían antes? Por supuesto que es posible volver a reconstruir o a recrear la figura mamaria, no solamente el aumento del volumen, sino existen muchos colgajos que se están aplicando actualmente para dar forma a un pezón nuevo. Hay una pregunta allí que me llegó por las redes sociales. ¿Es posible extraer totalmente, porque sacan hasta la glándula, extraer totalmente, pero dejar el pezón para volverlo a colocar o el pezón también tiene que ser retirado? No siempre. Lo que pasa es que actualmente existen diferentes criterios para mantener o no el complejo aureola-pezón. Ok. Que eso es un criterio totalmente oncológico. La patología debe ser menor de dos centímetros, debe haber una distancia entre la piel y donde está la patología. Y ahí el oncólogo es el que va a decidir si se puede dejar el complejo aureola-pezón o si debe extirparse. ¿En tal caso de la extirpación del pezón? Existen formas de reconstruirlo. Se hacen pequeños colgajos, cirugías reconstructivas para darle ese volumen y esa proyección. Y para darle color se utiliza el tatuaje. Ok, estamos hablando de micropigmentación. En ese caso... Aquí no hablamos de micropigmentación, aquí es tatuaje como tal. Tatuaje como tal. Ok, por ahora, hablemos de las cirugías mal hechas. Evidentemente también sabemos que hay un índice muy alto de muchas personas, hombres y mujeres, que bueno, lamentándolo mucho, se han involucrado con lo que yo llamo piratas. Malapraxia. Sí, evidentemente malapraxia, pero yo les digo pirata porque es mi manera de poder referirme a ellos. Pero estamos hablando de personas que incluso con el tema, sobre todo de la nariz, que es un tema súper delicado. Por lo menos yo me hice una cirugía. No, mentira, yo no me he hecho una cirugía. Pero sí, conozco casos muy íntimos de amigas que han tenido incluso que someterse a tres cirugías en la nariz. Porque entonces como que la primera no les quedó bien, la segunda les quedó peor y gracias a Dios la tercera les quedó bien. Pero eso no sucede todo el tiempo. Aquí entra un concepto que es bastante importante que quisiera que la gente entendiera y recapacitar un poco con esto, que es el intrusismo. Ok. Es la forma, a lo mejor elegante, llamar a lo que tú dices pirata. Exacto. El intrusismo es cuando un especialista médico o no realiza una actividad para la cual no está certificado. Exacto. Aquí, lastimosamente en el país, creo que por temas económicos, muchos especialistas de diferentes especialidades han comenzado a realizar cirugía estética para la cual no están certificados. Entonces comienzan todo este montón de complicaciones. En cuanto a lo que tú me preguntas a nariz, la cirugía de nariz es una de las cirugías más complejas ya que representa estéticamente el centro de la cara. Claro. Exacto. Si tú tienes alguna mala práctica, a lo mejor a nivel de mamas con ropa tú te lo puedes cubrir, pero en la cara cómo haces, es difícil. Y muchas veces tienes que recurrir a tomar injertos o porciones del cuerpo en áreas distantes para poder reconstruir la nariz, como es la costilla. Las costillas. Eso te trae una posible complicación cuando tú realizas la cirugía, parte de la costilla, parte de su cartílago para reconstruir la nariz. Es bastante complejo lo que acaba de decir porque he sabido, de hecho, conozco a una persona que fue operada por un odontólogo especialista en cirugía maxilofacial, pero la operó la nariz. ¿Esto es posible? ¿Está bien esto? Realmente la persona que realizó esta cirugía está cometiendo un intrusismo. ¿Cuál es el problema? Eso puede ser un delito. Lo que pasa es que, voy a tocar ese tema, en la ley como tal no existe la palabra intrusismo, ni siquiera existe la palabra mala praxis. El paciente puede demandar al médico por estafa, pero no existen estos dos términos que estamos tratando a través de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva de atacarlo. Pero ha sido complejo porque es cambiar leyes. Ahora, doctor, la recomendación, porque creo que es muy importante decirle a estas personas que hoy en día, de repente, quieren colocarse alguna prótesis, acudir hacia el tratamiento estético, ¿cómo yo puedo diferenciar a ese llamado pirata por Jordán de el profesional? Porque ha pasado que hay muchísimas personas que de repente hacen muchísima publicidad, se convierten en, vamos a decirlo de una manera, en mediáticos, gurús de ciertas cirugías y se les crea la moda. Pero al final, y particularmente, bueno, la gente empieza a ver de repente en narices, he visto narices que quedan como rampas de motocross. Y son muchísimas personas que de repente tienen una gran popularidad. ¿Cómo sabemos diferenciar a aquel pirata del profesional? Es súper sencillo y súper rápido de explicar. Existe una página en internet de la Sociedad Venezolana de Cirugía Estética, Reconstructiva y Maxilofacial, donde usted coloca el nombre de su médico y ahí va a aparecer si es miembro o no de la sociedad. Doctor, ahora vamos. Dime, recordamos. O sea, pegado a lo que dice el doctor, porque es importante, y es importante que todos en casa, tengan conciencia de esto, porque de verdad, uno no lo sabe. O sea, de manera personal, yo no lo sé, o no lo sabía hasta este momento. Entonces, es importante, vamos a recordar de nuevo la página web, cómo pueden ingresar. Es súper sencillo para que ustedes no se sometan a una operación pirata. La página es www.cvcprem, que son las siglas de Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Estética, Reconstructiva y Maxilofacial. Ahí colocan el nombre de su médico y le va a aparecer. Es súper sencillo. Doctor, vámonos ahora a otro rubro, que también lo llamo rubro por decirlo de alguna manera. La cirugía, cuando es el caso de los quemados, ¿existe la posibilidad de revertir totalmente una quemadura? Wow, importantísimo. Sí es posible, pero aquí debemos evaluar inicialmente cuál es la gravedad de la quemadura. Sabemos que existen quemaduras en diferentes superficies, como las superficiales que son de primer grado, un poco más profunda de segundo grado y tercer grado. Y existe una que es un poquito más avanzada, que son las quemaduras eléctricas. O sea, todo paciente que sufre un choque eléctrico va a tener una quemadura que va a atacar no solamente la piel, sino también músculos y huesos. Depende del área afectada, tú puedes recobrar a ese paciente en su totalidad o parcialmente. ¿Cuál es lo importante de la cirugía reconstructiva? No solamente en el quemado, sino en cualquier otra especialidad de la que habíamos conversado anteriormente. Es tratar de volver, que ese paciente tenga nuevamente la función del área que estuvo afectada para que él pueda volver a su vida cotidiana. ¿Se hace entonces por etapas, digámoslo así? Siempre se hace por etapas. Incluso la cirugía reconstructiva no siempre puedes resolverla con una sola cirugía. Muchas veces necesitas llevar al paciente, muchas veces a cirugía. Siempre se busca principalmente mejorar la función con un fin estético. Esa imagen que estamos viendo en pantalla es súper importante. Un traumatismo. Es lo que en realidad consiste, yo creo que el trabajo tan impecable que hacen ustedes como cirujanos, pero ya más allá de la estética. Ahora, claro, porque esa mujer me imagino que en el proceso en el que vivía de repente no se sentía hasta cómoda o feliz con ella. Y fíjate, wow, qué hermoso. Es que en la fotografía ves las expresiones, pero obviamente les cambia la vida. Hay un proceso de felicidad y eso yo creo que llena más que el tema monetario. Ahora, hablemos en el caso de las personas que quizás no han podido dar ese paso para, incluso por vergüenza o por aceptar que están viviendo una etapa oscura con alguna complicación facial, sobre todo el rostro. Y nosotros sabemos, como lo habíamos hablado, sabemos lo importante porque, bueno, es la cara, es tu presentación. Y muchas personas no se sienten cómodas, pero también no se sienten cómodas en asimilar o admitir que están pasando por esa situación y pedir ayuda. ¿Dónde pueden pedir ayuda? ¿Cómo pueden pedir ayuda? ¿Cómo pueden reconocer incluso que necesitan ayuda? Bueno, en todos los hospitales de Caracas existen servicios de cirugía plástica y reconstructiva que se encargan de manejar sobre todo la parte reconstructiva, que es lo principal que se maneja de forma hospitalaria. ¿Qué pasa? En la mayoría de los pacientes que han sufrido algún traumatismo, cirugía previo a algún trastorno, que tengan alguna deformidad facial, necesitan siempre el apoyo de un psiquiatra. Doctor, entre las preguntas de los muchachos hubo algo que dijo Dave muy importante, los implantes. Hablemos un poco de ello. Actualmente se dice que hay unos implantes que son de por vida, otros que tienen un periodo de tiempo. ¿Qué hay de cierto? Y según, últimamente hay una relación entre enfermedades, digamos, de la piel e implantes. ¿Eso es real? Realmente la evolución de los implantes con la tecnología ha llevado a que actualmente contemos con implantes que son ultra cohesivos, que explica eso. ¿Cómo puede explicar? Que si el implante se llega a romper por algún trauma, algún accidente, el implante no se va a arriesgar ese líquido como antes. Porque inicialmente fueron rellenos de solución salina, después era silicón líquido, después se tuvo el problema con los implantes PIP, porque no era silicón de grado médico, sino silicón industrial. Imagínese. Para minimizar los gastos. Entonces era un silicón derivado de un hidrocarburo. Wow. Que es lo que le estaba colocando al paciente en cuanto a las patologías cutáneas. Realmente no existe ningún tipo de relación. existiera en algún momento un tipo de implante que eran texturizados, que traían algunos cambios morfológicos que fueron discutidos como posibles patologías malignas, pero realmente eso se ha descartado en el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, muchachos. No, vaya, gracias a ti por la invitación, por favor. Son muchas las preguntas. Por favor, doctor, necesito dos cosas. Sus redes sociales y que nuevamente hable sobre la fundación y las redes sociales de la fundación. Ahí están, las cámaras son suyas. Ok, rápidamente comencemos con la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva y Maxilofacial. Pueden conseguirla por el correo que les mencionamos y ahí van a ver si el cirujano está certificado o no. En cuanto a la fundación, es arroba somos Fundación Guayana Sonríe. Nos encargamos solamente del labio y palabra rendido. Y mis redes sociales son arroba doctorodr.wilandercos. Y muchísimas gracias por la invitación. Además, a los mejores de nuestro país y hermano de nuestra querida Luisana Belogre. Gracias, un beso para Luisana. A quien le enviamos un fuerte abrazo. Señores, hemos llegado al final de este foro que ha sido bastante interesante. Gracias nuevamente, muchachos. Gracias, por favor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en estos minutos. Hacemos una pausa comercial, pero al regreso tendremos más entretenimiento. Acá en Porta. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.